¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días. Sí, en el día de ayer, a las 15.30 aproximadamente, en circunstancia que ya se venía realizando operativo de búsqueda de estas personas, personal de la Brigada de Investigaciones y de Infantería de acá, de Perico, logran establecer, encontrar un cuerpo en primer momento sobre el canal. Ampliando la búsqueda, se logra establecer el segundo cuerpo que posteriormente, bueno, se hizo presente la brigada, realizó la pericia del caso. En este momento, los cuerpos ya fueron levantados de lugar y depositados en la morgue judicial para una autopsia que se va a realizar a cargo de la fiscalía. ¿Tiene datos acerca de los cuerpos? ¿De qué es lo que pasó? No puedo adelantar nada porque ese motivo de investigación, como le dije, están por realizar la autopsia, a raíz de que realicen la autopsia estarán los informes correspondientes para determinar las causas de la muerte, el tiempo que tengan de muerto a los cuerpos. ¿También del operativo salió por esta búsqueda de una persona, de un cuerpo, y se encontraron con otro? En realidad ya venimos con la búsqueda de estas personas, de las dos personas, en realidad. Y como siempre se realiza, los controles en los canales que circundan acá la ciudad de Perico, del Carmen, es que se logra establecer el cuerpo. Bueno, comisario, cuando hay una persona que está siendo buscada, el primer lugar donde se busca siempre es en los canales, diques, siempre pasa eso, ¿no? Es el primer lugar como que eligen para encontrar a una persona. Sí, es así. Es así, se hace redunda, se hace hincapié en esos lugares, donde generalmente se suelen encontrar este tipo de hechos de estos cuerpos. Y después, bueno, los lugares que más o menos tenemos acá ya como sindicados, lugares de basurar, lugares donde generalmente podemos tener algún resultado referente a la búsqueda. ¿Habla de una mujer y de un hombre? No le puedo adelantar, como le digo, eso ya es motivo de investigación, están alojados en la morgue y los médicos peritos que actúen en la causa, bueno, se terminarán en esta situación. Bueno, comisario, también hay un hombre que se tiró de un segundo piso, ¿eso es acá en Perico? Sí, es así, pero no es que se tiró. Aparentemente la persona estaba con ingesta de bebida alcohólica, estaba en compañía de los familiares, el domicilio no tenía baranda, y me imagino por la ingesta perdió el equilibrio y cayó al suelo. ¿Qué es esto de Perico fue eso? No le podría especificar en este momento, pero sí acá en la jurisdicción de la región de Altai. ¿Cómo está el hombre ahora? Está bien, está bien. Fue llevado al hospital de la Toria, donde le realizaron las curaciones del caso, estuvo en observación el día de ayer, creería que hoy ya le estarían dando el alto. Bueno, cambiando de tema, comisario, comienza el campeonato también, ¿ustedes están participando del campeonato de la policía? Sí, con motivo de llevarse a cabo un aniversario más de la creación de la policía de la provincia de Jujuy, se está desarrollando un campeonato, se va a desarrollar el día de la fecha un campeonato interno, acá con las distintas unidades que comprenden la unidad regional Altai, y ojalá que podamos, como quien dice, festejar este aniversario distinto a lo que veníamos realizando con la pandemia, que no se puede realizar nada, así que ya varios años que no se realizaba, y ahora por fin podemos celebrar de esa manera. ¿En cuanto a las cooperativas también están teniendo diferentes reuniones, también con los diferentes sectores barriales, para obviamente agudizar y ver, tocar el tema de cómo están viviendo hoy por hoy en los barrios, en cuanto a los problemas adictivos? Sí, es así, es constante las reuniones que tenemos con personal de los distintos centros vecinales, de los barrios de acá de Perico, El Carmen, Monterrico, Puesto Viejo, Aguascalientes, y de alguna manera para llegar a cumplir con los pedidos que tiene la población en sí, los pedidos de seguridad. Es así que en base a los datos que nosotros recabamos de los centros vecinales, de los presidentes de los centros vecinales, es que se realizan los operativos, así también con las organizaciones que tenemos acá en la jurisdicción para coordinar esfuerzos y hacer un trabajo encomunado con ellos, ya sea la municipalidad, tránsito, o las fuerzas que tienen... La Guardia Urbana también. La Guardia Urbana, exactamente ellos. ¿Tiene señalizado las zonas críticas en estos momentos? Sí, tenemos señalizado las zonas críticas. Es ahí donde se hace hincapié con respecto a la vigilancia, a los recorridos y a los distintos servicios que se pueden realizar para prevenir hechos delictivos. Comisario, por último, en el barrio San Miguel hace días atrás una mujer fue golpeada por su pareja. ¿Usted sabe de este caso? En realidad hay varios hechos de violencia de género acá en la jurisdicción. Es por eso que nosotros en la seccional 21 habilitamos justamente personal femenino para que atiendan ese tipo de casos, en particular porque es conocido que las personas de sexo femenino cuando se acercan a una comisaría tienen ese miedo de contar las cosas que pasaron a un oficial masculino. Por eso se está tratando de habilitar personal idóneo, personal femenino, que atiendan con mayor sutileza la problemática de la violencia de género de la mujer.